hola hola cómo están cómo han pasado espero que estén súper súper bien para los que no me conocen mi nombre es verónica y mi canal es acerca de todo lo que es reciclaje vamos a mandar unos saluditos especiales para no irá galindo núñez amiguita no irá muchísimas gracias por su comentario y diosito me la bendiga a usted amiguita hermosa también para a la maría de soledad de ruso amiguita y es de brasil muy fabricado amiguita muchísimas gracias por su comentario gabriela ms amiguita gabriel y está igualmente muchísimas gracias por su compañía aquí en mi canal dios me la bendiga a usted también para también mi amiguita vamos de aquí aquí dice giovanna maíz estrada muchas bendiciones a usted también amiguita giovanna que dios me la bendiga y vamos a continuar con este tutorial este es un nuevo tutorial que les traje reutilizando pues cartón servilletas esta es una florcita un girasol hermoso y cada uno de los lados tiene su detalle igualmente aquí servilleta implementando palitos ingeniando melas por aquí miren como es los materiales a como vayamos avanzando a mí ya saben a mí siempre me gusta irles diciendo y pues aquí se puede poner cualquier cosita que ustedes quieran vamos al paso a paso para este proyecto vamos a necesitar dos cartones de este 12 por 22 y dos cartones de 10 por 22 también vamos a necesitar una tirita de 4 centímetros de ancho el largo es depende al ancho de la boquilla que queremos hacer si en nuestro envase y pues una base también para poner en la parte de abajo miren ya está así y la base ya está puesta así muy importante que quede la parte que está de un solo color por dentro entonces en la parte de la tapa en esta parte de aquí le vamos a hacer un círculo en el centro sí aparte de eso yo tengo aquí unos palitos de madera ya estos hemos utilizado en otros proyectos y lo que estoy haciendo es sacar cuatro montoncitos o grupos de palitos miren yo tengo aquí pedacitos de gasa si no tenemos esto no hay problema podemos hacer enrollando papel higiénico o papel towel o también cualquier tipo de papel que tengamos sea periódico o papel de cuaderno si yo lo voy a hacer así porque quiero reciclar esta gasa entonces entonces lo que yo quiero es en este estilo de aquí dale otra forma más por ejemplo yo voy a usar silicona caliente bueno miren aquí ya está seco y lijada mi proyecto y tengo dos al gusto de ustedes ahora yo lo que estoy poniendo aquí es una base de pintura el primer el famoso primer que yo tengo aquí diferentes modelos de servilleta y me gustó porque tienen más o menos el mismo concepto si lo que es las flores los animalitos así cosas así y esta podemos poner aquí en el filo sacamos las dos partes citas de atrás y podemos poner aquí en esta parte de aquí igualmente bueno miren ya estoy haciendo en cada carita de mi manualidad un detalle entonces lo que yo voy a hacer es por ejemplo con pintura de la misma que puse al principio la base entonces voy a ir cogiendo las imperfecciones que están aquí voy a poner aquí y voy a poner aquí y voy a poner aquí en esta parte verde de aquí yo la quiero ir tapando ¿sí? Bueno, miren, este, quiero ir dando un detalle de madera en cada una de los, este, de las caritas de mi proyecto, luego vamos a empezar con este lejín, este, lo que yo quiero es hacer como un tipo de ventana, sí, de aquí a acá, dos pedazos de madera y después medimos dos pedazos de madera, que cuando peguemos, pues quede como un tipo de cuadrado, ¿sí? Música Tengo aquí un papel con unos diseños y voy a ir intercalándole, ¿sí? Como si esto fuera unos ladrillitos, ¿sí? El color negro le voy a manchar un poquito en los bordes de la ventanita, ¿sí? Y así vamos decorando a nuestro gusto, a nuestra manera, con lo que tengamos, amiguitas, amigos, en la realidad no es la cuestión de tener tanto, sino la creatividad, la calidad de cómo podemos hacer nuestros proyectos con lo que tengamos, amigas, ¿sí? Música 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 Aparte de la ramita vamos a ir dándole como unas ramilletes como saliendo de la ramita, Música y bueno miren amiguitas ya terminé dos manos de barniz parece que voy a poner una mano más de barniz quiero que quede bien 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 concentrado el brillo de el barniz miren les voy a hacer un acercamiento pues con cositas como las servilletas esto fue palitos que fui cortando y pues puse uno así después lo puse así formando una jaulita hecho de palitos de madera sí también acá cada lado tiene un detalle miren este de aquí como les indique igualmente un palito de madera y pues desgaste en esta parte de igualmente este es una lámina que tenía unas flores y le puse un poco más de flores en esta parte de aquí y un pajarito ahí dentro miren el brillo ese es un brillo increíble créanme que tiene dos manos de brillo y miren aquí también tiene pedacitos de madera que fui pegando eso es todo amiguitas no es nada diferente igualmente esta es una lámina que tenía y se pegó con decoupage si igualmente esto es masilla ya este tipo de decoración con masilla y dada la textura de un árbol y ha hecho en otros procedimientos es también madera que yo compré miren aquí está en la tienda del dólar venden este tipo de jaulitas entonces esta jaula era de otro modelo entonces yo le puse la mitad y le fui cortando y le puse aquí así amiguitas ingeniarnos este es otro ahora hice este está aquí también mire son es un jueguito de tres este es un color más verdecito igualmente este tiene dos manos de barniz tiene el concepto que es de las mariposas si el jardín un conejito una mariposa y si le puse aquí en las maderitas como de imitando a que él está subiéndose a las gradas de algún lugar si igualmente estas florcitas ya hemos hecho muchos proyectos esto es todo amiguitas ingeniarnos entonces son tres no es más grande el otro es más pequeño y el que va en la mitad del que hicimos recién bastante rústico verdad espero que les haya gustado amiguitas de este proyecto y se animen a hacer no se olviden de regalarme sus likes de comentar de suscribirse de activar la campanita de este compartir si compartir y así me ayudan a que este canal siga creciendo desde ya les agradezco muchísimo que dios me los bendiga a cada uno de ustedes y cuídense mucho 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 los quiero